Y está por completarse listísimo, por ahí ya se completó Ay wey, salpicadura de poción de veneno Ahora ya la puedes aventar y puedes hacer mucha más maldad Pero si te das cuenta dices Pues 45 segundos es muy poco tiempo para que sufra mi amigo, 33 minutos 33 segundos por ahí es muy poco Le pones una de piedra rojiza Y esos 33 minutos Se estarían convirtiendo en Bueno, 33 segundos Se estarían convirtiendo Se estarían convirtiendo en Porque te vas a ver la magia de la combinación de De cosas aquí en Minecraft Y nos dice que se convirtió un minuto 30 segundos Tres veces se duplicó ahí el tiempo de duración De la pócima Ahora ya la puedes aventar y hacerle maldad a tus amigos Exactamente Por aquí chequen, aquí están las pócimas Y pues bueno, pues No es para que se muera tu amigo No es para que se muera Y pues bueno No, esta es la poción de rapidez Me la voy a beber por ahí para que vean que es lo que pasa Ay, miren Soy rapidísimo Miren Vámonos, vámonos, vámonos Y esto tarda exactamente 8 minutos esta poción ¿No, Víctor? Ahí por ahí vamos a estar Esta poción de rapidez Soy completamente rápido Y tú voy corriendo atrás de ti No te alcanzo Por ahí chequen Por ahí chequen Dato Esta es la poción de rapidez La que te hace recorrer el mundo De una forma más rápida Por ahí Chequen por ahí Y aquí están las vías Por ahí acabamos de pasar de nuevo Mi hermano Y pues bueno Esta es la poción de rapidez Para que ustedes Se la sepan ahí De igual forma Hay pociones de veneno Como ahorita van a ver por aquí Vamos a mostrarles a ustedes Cómo se arroja una poción Ahí a este A alguien De veneno Tienes un cubo de leche ahí Miren Por ahí está envenenado Mi hermano Chequen cómo hace Este Su muñequito Por ahí pues para que lo chequen Eh Si quieren pues en sí Alguna poción O algún consejo O algún truco Sobre esto Que de hecho Ya hay muchos canales Que suben esto Pero pues bueno Yo la verdad Quiero traerles Minecraft A Minecraft A ustedes Ya que pues Si me estás matando Si me estás matando Me voy a morir Este Hola soy Hola soy Germán Mírame Mírame Me voy a morir Mírame Me voy a morir Mírame Me voy a morir Ah no manches Ya no Este Hola soy Germán Me quedé con un medio corazón Se unió Hola soy Germán 34 Este Él no usa bots No se preocupen Oye le puedo tirar Le puedo tirar Ah y tiré mi espada No Este le puedo tirar Una poción Al un zombie Se la puede estirar Y Se muere Se debilita Se debilita Es más fácil Matarlo Para acaso Pero no se lo tiré muy cerca Porque también te salpí A ti Ya me salpiqué Yo creo Si bebo agua Me aliviana No Necesitas tomar leche Es como que si fueras en la vida real Pues Te tomas leche Para eliminar el veneno No manches Hay un creeper Hay uno de esos que explotan Por ahí gente Pues estamos aquí Ay Que me quiere matar esa cosa No madre Esa cosa va a explotar No manches Adentro del agua No hay efecto Pepe No manches Me hizo Me hizo Me hizo De De canela la cosa Si explota dentro del agua No te hace nada Este Bueno pues por ahí gente Ya este Eso es todo Lo que le queríamos traer De momento Pues Victor Hugo Despídete De todas las personas Por ahí Bueno amigos Tienen alguna pregunta Alguna otra poción Lo que quieran saber Háganlo saber Ahí en el En el like Donde le ponen Me gusta o no me gusta En la caja de comentarios Ahí Y en la caja de comentarios Ahí Yo les estaría enseñando Con mucho gusto Todas las pociones Y todo lo que intenten Saber de Minecraft Pues no soy un experto Pero Todo lo que pueda saber Se los podría enseñar Perfectísimo Bueno pues por ahí Eso fue todo De parte de mi hermano Y pues me despido De ustedes Este Recordándoles que Pues estamos de parranda No se preocupen Mandé a componer Mi laptop No se me anden Preocupando por ahí Que pronto Va a llegar mi laptop Pues ya este Pronto 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 Vamos a estar con mi laptop Por ahí gente Para que no se me anden Preocupando Bueno sin más ni más Esto fue todo Nos vemos la próxima Bye Don't 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 Don't